¡Hey, BigDogies! Bienvenidos un día más al canal, nos encontramos jugando en CubeCraft, concretamente a Lucky Island Y vamos a... o sea, sí, a Lucky Island, no, perdón, a... ahora se me ha olvidado, es que llevo tantísimas partidas SkyWars, llevo como dos meses sin jugar, desde que subí el último vídeo no he jugado a SkyWars Y esto es para flipar, o sea, me están pegando unas pulidas que no me dijeron nada Encima te encuentras por el camino con hackers y eso ya es tremendo Venga, vamos a coger todo esto, este es el mapa, es la primerita vez que lo juego Así que no sé cómo va a ir la cosa Bueno, tenemos algo que no es poco A ver, a ver, a ver, a ver, ese, a ver, ese que está muy cerca del bueno ¡Uy! ¡Jejeje! Vamos a ver, vamos para el otro lado Ya no tengo más que dos flechas, vaya, 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 aquí no hay plan Vale, eh... Tengo huevos Claro, a mí me da miedo a mí construir Porque seguramente me van a meter un flechazo de mucho cuidado Vale, no se está dando cuenta de que estoy construyendo, que eso es muy importante No sé por qué hablo bajo No tiene sentido ¡Jejeje! He oído algo, he oído algo No sé si venía hacia mí ese algo O venía hacia otra persona ¡Es tuyo! ¡Es tuyo! ¡Es tuyo! ¡Vamooos, Pipito! ¡Mua, ja, ja! ¿Tú qué pasas? ¿Tú qué pasas? ¿Tú qué pasas? Te tiro mis huevos Y aún tengo bolitas de nieve que tú no lo sabes Te vas a pensar que lo he gastado todo, pero no No lo he gastado, bonito La pena es que desde aquí no te puedo tirar Mira cómo se coloca agua al perro, eh No, no, si no te preocupes Que en cuanto estés yo voy a ir contigo, eh De hecho, espérate Te va a ayudar un poco en la construcción Aquí hay que ser legales A ver Ha hecho muy bien Lo ha hecho muy bien Las cosas como son Cuando se juega bien, se juega bien ¡Hala! Ya está, Tim ¡Venga! ¡Vamos! ¡Qué bien! ¡Me cago en mierda, tío! Eso es lo que peor me sabe, te lo juro, eh Míralo, míralo, míralo Es que encima Tiene puntería, que es lo que da Sí, pero con las bolas de nieve de la mierda no hago nada más Me voy a misla A ver, desde aquí, ¿qué podemos hacer? Pues poder hacer, no podemos hacer nada Esperar Hostia, que aquí abajo se puede bajar Dime que hay algo Dime que hay algo, por favor Otro cofre Dime que tiene algo Dime que tiene algo Dime que tiene flechas ¡Qué puta madre! Vamos, 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 pitito Vamos, pitito Lo que sí me voy a meter en el body Es una mancha ¿Por qué? Porque me temo que van a venir Si fueran inteligentes, vendrían, desde luego Vale, ¿cuántas flechas decimos que tenemos? Siete Y aparte tengo un puñadito de huevos Y ahora Contra dos Vale, una Vamos, 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 vamos ¡VAMOS! Cuida, cuida, cuida Me da igual Me da igual la lava Se han quemado las cosas Me da igual también Vale Vale Eh Joder, a ver si acaba ya Vale No pasa nada Se han quemado las cosas Son cosas que pasan Dieciséis Aquí dejo los bloques Vale Flechas no tengo más, ¿no? ¡Cabos! Flecha está Nada No tengo más Bueno, no pasa nada Vamos a ver Comemos una zanahoria Quedamos Tres Ah, sí, ahí hay un cubito de agua Hostia, ¿y ese cofre? Ah, vale Sí Vamos a ver Cogemos ese cubo Nos va a venir Más o menos bien seguramente Oigo a alguien que estoy Vale, ahora quiero andar con cautela ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, mi lado Tiene cofre ¿Tiene cofre? O sea, cofre Sí, anda Estoy jodido de la parte Escudo Escudo, eso Load No se encarga Lo voy a retirar Lo voy a retirar Ajá Lo voy a retirar Ahora esta pegando muy bien, mucho mejor que esta pegando Se pone el arco, osea el arco otra vez El escudo El escudo y lo esta haciendo genial Pues nada, si me mata ¡Ah!